Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal manera que todos estaban maravillados ¿De dónde le vienen? decía esta sabiduría y ese poder de hacer milagros ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo Entonces les dijo un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, qué linda hoy la palabra de Dios ¿Verdad? Cómo nos está llamando Para que podamos afianzar nuestra fe Afianzar la fe del credo Creo, amén Ya ahí se añade en hebreo ¿Verdad? Eso quiere decir creer Porque justamente Jesús viene aquí Viene entre los suyos Se puso a enseñar entre la gente Viene a la sinagoga Sinagogués quiere decir el lugar de reunión Este es el camino Esta es la forma que nosotros tenemos que actuar Esta es la forma como nosotros debemos vivir Y entonces ahora, sin embargo, viene una segunda partecita Hoy la Oñeponúa oyapó algunas preguntas Que en realidad son preguntas Tal vez diríamos de envidia Tal vez diríamos de falta de entendimiento Pero de dónde le vienen Decían Esta sabiduría y este poder de hacer milagros ¿De dónde le viene? Va Después incluso los escriba, los fariseos y todos los otros Los doctores de la ley Este hace con el poder de Belsebul Un bollata Por el poder de Belsebul Sin embargo, aquí esta gente también No está creyendo Y mirá que Son su propia gente Es donde él se está encontrando ¿Verdad? Cuando ella lleva José la I El carpintero José la I Ahí está Entonces siempre como que queremos Achicar a la gente Como que despreciamos a las personas ¿Verdad? ¿Qué es lo que él puede hacer? ¿Qué es lo que él puede dar? Más o menos Piensa ¿Verdad? Su madre no es La que llaman María ¿Verdad? Y llamaría I Y llamaría I ¿Verdad? Y le dice Etcétera O sea Todos estos elementos Vamos buscando nosotros Vamos buscando nosotros Cuando no queremos ir A lo elemental Lo fundamental y lo central Que realmente Dios nos está queriendo enseñar Lo que el Señor nos está queriendo enseñar aquí Es justamente a escuchar La sinagogués El encontrarnos juntos Era justamente para reflexionar como comunidad Y para decir después Ñandé Arubilla Guatana Peixa Ñandé Yaya Pómaray Katuja O sea La ñace ¿Verdad? De toda corrupción De toda persona ¿Verdad? Que hace cosas ilícitas En la vida Tiene que ser la comunidad Como decimos también muchas veces ¿Verdad? Una sola golondrina No hace la primavera O no hace verano ¿Entienden? Entonces Ya y Cote Que todos Todos Pongamos lo nuestro Para salir De ciertas actitudes negativas Porque La ñandé Yoreí La ñace Yoy Que esta palabra De Dios Del día de hoy Nos enseña A saber escuchar Escuchar El mensaje Y a no estar mirando Por las ramas Coago José Ira Coagoña María I o lo que sea Sino que lo que Dios Nos está transmitiendo A través de la comunidad A través de las personas Que así sea Que así sea